Mis perros, cuando llego a casa con olor a otros perros, bienvenido a casa infiel Te pajes, hijo, te pajes El pajas, ¿qué haces? Estoy viendo un documental sobre comportamiento humano en situaciones de apareamiento ¿Estás viendo p***o? Tú llámalo como quieras Juan estaba en una relación seria Pero un día él se rió y se terminó Yo viendo a mi amigo imaginario haciendo acrobacias Mi papá horrorizado por el tipo que nos persigue a 80 km por hora Tengo una galleta Yo tengo un buen carro del año Una gran casa y mucha ropa ¿Tienes galletas? No Oh, qué buena persona soy Debate serio Uno o dos No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo